y qué onda gente qué tal están sean todos bienvenidos a esta nueva emisión en su canal a chuña ustedes dirán hey César porque estás sin mascarilla bueno estoy en este momento sin mascarilla porque aquí no hay nadie y al aire libre está comprobado de que el COVID no se propaga de igual manera y de todas formas ustedes no me van a poder escuchar de la misma forma si no tengo si tengo la mascarilla puesta así que como este vídeo va a ser corto y va a ser aquí en este mismo lugar en donde estoy en la fuente de Beethoven entonces he decidido hacerlo por esta vez sin mascarilla de todas formas insisto no tengo gente cerca ahora bien se acuerdan ustedes ya entrando en materia de una congresista de los estados unidos de california particularmente de quien hemos estado hablando bastante en los últimos días ya le dediqué dos vídeos en directo hablamos bastante sobre esto y resulta que la señora no se canse de dar declaraciones y de no se de dar información un poco extraña lo vamos a llamar de esa forma y que pasó en esta ocasión bueno resulta de que ante lo que ha dicho podemos preguntarnos si se está retractando o no de sus declaraciones ella dijo hace unos días y les leo exactamente el tweet vean acá está se los voy a leer de manera textual el tweet que ella compartía y del cual nace mucho de lo que ella denunciaba según ella hace ya unos días ella decía visita en la frontera sur y este tweet ya lo hemos leído antes para hablar con migrantes que huían de sus países para tener la oportunidad de vivir otro día muchos se están escapando de ojo con esto narco gobiernos liderados por Nayib Bukele Juan Orlando Hernández y Jean Matei insisto ahí está el tweet no estoy inventando nada ella misma lo puso en el se está poniendo ahí que hay narco gobiernos liderados por Nayib Bukele no es invento mío no es algo no es una falacia vaya y qué pasa con esto son las declaraciones de ella está bien uno puede ser muchas veces esclavo de lo que dice la cosa interesante viene cuando ella le da una entrevista al periódico El Faro si ese de Javier Simán y ella le dijo a periódico El Faro escuchen de manera textual nunca he calificado de narcoestado a Guatemala y a El Salvador si he dicho claro que Honduras es un narcoestado en los otros dos casos de Guatemala y El Salvador se podría decir que el jurado todavía está deliberando aunque hemos visto que han dado desafortunadamente a la muchos pasos en esa dirección pero quedémonos con lo primero que decía nunca he calificado de narcoestado a Guatemala y a El Salvador pero si revisamos el tweet que ya les leí ella dice narco gobiernos liderados por Nayib Bukele señora usted estaba claramente tachando de narco gobierno a la gestión del presidente Bukele y no solo la de él a la de Jean Matei en Guatemala también y usted lo dijo de manera categórica bueno no lo dijo lo escribió ahí está en su tweet y que no me vengan con que esto es un ataque contra la mujer porque únicamente me estoy remontando a lo que ella ha dicho señora y ahora viene a decir que nunca lo dijo si se quiere retractar hágalo de manera honorable por favor diga me equivoqué al asegurar esto me equivoqué al decir que Bukele tenía un narcoestado me equivoqué no tenía pruebas lo hice mal se está deliberando por allá si aún no es narcoestado está bien pero yo me equivoqué que le cuesta decir eso la palabra tan clave que muchas veces a los políticos les cuesta se los digo muy en serio si por una cosa el presidente de la república se ha ganado tanto el cariño de los salvadoreños es porque cuando se ha equivocado lo ha reconocido y ha rectificado porque lo importante aquí es saber rectificar cuando uno la riega cuando uno se equivoca pero estos la riegan cuando digo esto me refiero a estas personas como la señora que corresponden a una vieja forma de entender la política se equivocan la riegan se adrede o sin querer y luego cuando ya sale ahí de que a lo mejor la regaron no dicen perdón me equivoqué no piden disculpas lo que hacen es decir no yo nunca dije que era un narcoestado es de El Salvador yo nunca dije que Bukele era un narco y ahí está claramente en las declaraciones que ella misma escribió ahí está la misma opinión vean yo les voy a decir algo cualquiera se equivoca no importando quien sea no importando si es un periodista si es un escritor si es un historiador no importa si es un político no importa si es un youtuber cualquiera se puede equivocar nadie es perfecto somos humanos por eso existe algo que se llama fe de errata que es cuando uno con o sin querer da una información falsa luego se comprueba que es falsa y uno dice perdón me equivoqué total reconocer un error es de sabio es de valiente si nunca va a estar mal decir perdonen me equivoqué pero esta señora la riega se equivoca o da declaraciones desafortunadas usted juzgue que de todo esto que he dicho es lo que haya hecho y luego en vez de decir perdón lo que dice es yo nunca lo dije tal vez que hubiera sido una conversación que no hubiera sido grabada y que nadie hubiera podido comprobar si lo dijo no pero ella misma lo escribió hoy de que se esconde hoy porque lo niega y lo peor del caso porque en algo tan delicado se pone a dar declaraciones tan desafortunadas hombre el presidente de la república en torno a este tema yo no le he visto que ande diciendo perdonen por tener yo un narcoestado o es más yo no he visto ni que fiscalía ni que nadie esté haciendo investigaciones porque busque le tenga vínculos con la droga o porque busque le tenga vínculos con los narcos de ninguna manera pero esta señora yo no sé qué clase de información confidencial del tipo csi miami cree que tiene que va a venir a decir ah no yo nunca lo dije pero ahorita están determinando por ahí por ahí quién sabe dónde si busque le tiene o no tiene un narcoestado o sea y todo por qué todo por qué por no querer aceptar un error por no querer aceptar que le regó saben últimamente se ha estado diciendo mucho en redes sociales que ella dijo esto no lo puedo asegurar si lo dijo o no pero se ha estado afirmando de que ella también como que intentó despreciar al presidente porque estaba muy jovencito según ella insisto no sé si esto ha sido así o no no he visto como que las declaraciones en firme de ella o no sé si lo dijo en la misma entrevista del faro pero si ella lo dijo yo le voy a decir a ustedes no es la primera vez que a nuestro presidente le achacan el hecho de ser muy joven vean no está él donde está porque sea viejo él está donde está porque representa una forma distinta de hacer la política y esta señora norma torres por lo feliz que la hemos visto con gente como juan orlando hernández en la fotos o sánchez serén en la fotos podríamos entender de una manera bastante fácil y categórica que responde a una forma vieja de acepta política que responde a una forma ya un poquito anticuada de entender la gestión pública si se dan cuenta las declaraciones de ella no son tan distintas a las que dan arena y el frente en algunos momentos si lo notan bien cuáles son las declaraciones o la argumentación de ella acusar al presidente sin pruebas por ahí va uno mentir al insinuar que era culpa de Bukele que los niños ecuatorianos eran salvadoreños eran salvadoreños o que era culpa de Bukele que los ecuatorianos hayan fallecido o que se hayan caído del muro y algo que pasó en México y Estados Unidos nada tiene que ver el salvador ahí número uno querer acusar de algo en lo cual no se tiene nada que ver número dos en el hecho de venir y decir que son troles los que siguen al gobierno donde escuchamos esas declaraciones antes a quien le escuchamos con anterioridad decir ah no es que los que siguen a 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 los que Tenga en cuenta el desenlace que ellos tuvieron, que políticamente no ha sido el mejor. Y sabe que el 90% de la población respalda el presidente de la república, significa que es un muy buen presidente. Cosa de buena imagen, a nivel civil, tanto a nivel nacional como internacional. De a poquito, incluido en algunos estados de Estados Unidos, van a empezar a exigir gobernantes y funcionarios como el presidente de la república. Y en la medida que estos líderes salgan, gente como usted puede ir quedando desfasada, si no cambian esa argumentación y esa forma de pensar. Esa es una sugerencia, que deje esta forma tan atrasada de ser política, que a nivel político no le van a tener ningún rédito. Es más, dicho en buen salvadoreño puede llegar hasta a caer mal, y puede llegar a perder todo puesto que tiene. Ese poder con el cual, no me queda claro si amenazaba o no al presidente hace unos días, que decía usted que no se le olvidara a Bukele, el poder que usted tenía y que su voto era importante, el mismo pueblo se lo puede quitar, ¿sabe? Porque el poder siempre viene del pueblo y en vano del pueblo. Así que tengamos eso en cuenta. Y si diga usted en la caja de comentarios, ¿para usted esta señora intentó retractarse o no intentó retractarse? Respóndalo usted, que a partir de aquí ya le toca a usted responder esta cuestión. Gracias por ver este directo, nos vemos más tarde con un nuevo video, y ya sabe, si quiere mucha más información, suscríbase, manténgase conectado, deje su respectivo like, su comentario, y nos vemos más tarde con un nuevo video en directo. Adiós.